A noche soñé con ti Soñé y soñaba que te tenía aquí en mi pecho Que te apretaba en mi lecho, que tu boca me besaba A noche soñé contigo, soñé y soñé algo Que me despejó mis penas, que me lajaron mis penas Y me desperté y yo gané yo La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran paz La noche, las estrellas y la junta Me oyeron de mi tarde en canción de amor Y el corazón La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran paz Y tú me pidas la vida, dejando sacar la herida Que por tu culpa me ganas Así me paso las horas, me canta cantando Así me siento dichosa, y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran paz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Márcale muchas gracias Y se va a cantar Y se va a cantar esta noche Y si nos dejan, nos vamos a querer Pero que se oiga fuerte Si nos dejan, nos vamos a vivir Yo creo podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo amanecer De un nuevo amanecer Y pienso que tú y yo podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios será Lo que soñamos Si nos dejan, te lleno de la mano, corazón Como dice Juan Arriba las mujeres, mi señor Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios será Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios será Lo que soñamos Si nos dejan, te lleno de la mano, corazón De todo lo demás, que nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de dudas Sombras de dudas y celos, solo me envuelven, sentando en ti Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormida, sueño Siga Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por qué lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a abandonar Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu reggaeté Chiquito amor Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Que para amarte nada más Que para amarte nada más Que para amarte nada más Y te pareces tanto a mí Que para amarte nada más 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 Vuelve por Dios Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Bonita canción, oiga Y usted la canta muy bien Cuántas cosas han pasado, corazón Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuantas cosas Desde que te alejaste Completamente triste Y no volvías a verlo jamás Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué No volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó Se te olvidó que exista Se te olvidó que exista Pero hasta allá Donde tú te encuentres Día de llegar Mi olvido Y yo seguí esperando Cuando sientas Las ansias de verme Te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada No hallarás No hallarás Que mi olvido ha llegado No te vuelvas No te vuelvas a cruzar Por mi camino Que me das pena Y lástima de verte Suplicándome Suplicándome Que hoy vuelvas contigo Que así mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte que regrese No te vuelvas No te vuelvas a decir Que tú me quieres Mentiroso Que siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Que lo sé Ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Este año Estoy celebrando Ya 41 años de carrera De llevar mi música mexicana Por muchas partes Principalmente en mi tierra En mi México lindo Y esta canción Hace muchos años Tuve la suerte De grabarla La hizo éxito Un chihuahuense Don Miguel Aceves Mejía Y también a mí Me dio mucha suerte Y mucha gente Con esta canción Me conoce Estos para todos Y cada uno de ustedes Que están esta noche De los cuates Castilla El pastor Va el pastor Con su rata Niña Al despuntar La mariana Bajando por el sendero De la sierra A la fratera Vamos quitando Vamos quitando sus cejas Con su flautín De carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El fraudín El fraudín El fraudín El fraudín El fraudín del pastor El fraudín A la red cansa aquí El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su refario Con su flautín va llamando Una a una sus ofrecas Y les va comunicando Sus doces y sus tristezas El flautín Del pastor A la red cansa así Ay, qué suerte tan negra Y tirana en la mira Al haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y contenta Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera En tu nombre soy yo Hasta que una mañana fatal de vida El destino te enviara Mi suerte a cambiar Yo al instante sentí Que tu imagen querida Ya jamás de mi mente Se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre De mi primavera Cuando ni una tristeza Cuando ni una tristeza Mi dicha turbó Tantos años pasaron Cual dulce quimera Cuando ni una tristeza Cuando ni un desengaño El veneno malento Yo maldigo la vida Maldigo el amor Maldigo el amor Maldigo el amor Maldigo el amor ¿Qué les parece si ponemos El video correcto? Ola de bueyes Tú eres la tristeza De mis ojos Que lloran en silencio Con tu amor Me tiro en el espejo Y veo en mi rostro Tiempo que he sufrido Por tu odio Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar Con mi vida Tiempo que me guarda Que me estoy Como quisiera Que tú viviera Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor de ti Amor de ti Una invitada especial Esta noche Hija de la señora Rocio Durcan Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Por tu ausencia Por tu ausencia Y aunque tengo Y aunque tengo tranquila Mi conciencia Por tu ausencia Si pude haber yo hecho Como quisiera Que tú viviera Quiero que tus ojitos Jamás se hubieran Jamás se hubieran A seguir Amándonos Amándonos Amor eterno 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 Amor assured Gracias por ver el video 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 Si estás bien eso va Si estás bien eso va No me interesa saber Si estás bien eso va Yo ya no sufro, no lloro, no extraño Y tú tienes la culpa por tantos engaños Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Por tantas mentiras Por tantas mentiras Por tantas mentiras Ahora pues, trájale A ver las palmas, venga, venga Y soy basurita, verdadero Venga Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vi el mundo Yo nací llorando Ya de ustedes son partes Sigo llorando Sigo llorando Soy como el árbol Que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré locas Encontré locas Buscando dicha Buscando dicha Encontré Por un desierto Encontré Y soy basurita, verdadero Yo nunca he tenido Quien De mi se apiade Yo soy basurita Una plumita Cómo llenado Qué llorna Ese a mi se apiade Si es como el árbol Que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Encontré color Beatriz Adriana Beatriz Adriana Por un amor Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Pobre de mí Por un amor Por un amor He llorado gotitas de sangre Y que se acabe Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Quanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí Seguramente esta canción la conocen todos Yo quiero escuchárselos porque yo Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Solamente una vez Dame la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi cuerpo Brilló La esperanza La esperanza Que alumbra el camino De soledad Una vez Una vez Nada más Se entrega Con la luz Con la luz En roja Reducirás Y cuando se entrega Y cuando se entrega En roja Y cuando se entrega Una vez Y cuando se entrega En roja Y cuando se entrega 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 Esta que canta En el corazón En roja Y cuando se entrega Y cuando se entrega Y cuando se entrega Que mi amor es de dos caras, de que la gente con intriga te ha contado Te han pedido que me dejes, que te vayas, que soy un río que ya no corre y se ha secado Que soy un río que ya no corre y se ha secado Dicen que soy una piedrita en tu camino, una piedrita que te estorba y que te lleve La mala suerte que en la vida tú has tenido, que solo a ti tan solo a mí no más se rebe Solo a ti tan solo a mí no más se rebe Yo puedo ser una piedrita que ha rodado, que va rodando y va rodando por la vida Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero dañarme con mi amor yo no podría Pero dañarme con mi amor yo no podría No creo que soy como una hojita que del árbol, llegando el viento fácilmente se desprende No creo que soy como una luz que se ha apagado, como un suspiro que se escapa y nunca duerme Sé que la gente me ha llenado de mentiras y me han juzgado por haberte conocido Culpa tengo, le pregunto yo a la vida, que culpa tengo corazón de haber nacido Puede acabarse aquel cariño que me diste y aquel amor que un día naciera entre nosotros Permitimos que la gente nos critique, la indiferencia va a llegar a nuestros ojos Continuamos con el concierto especial de la viva de la banda, Jenny Ricera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste No volví a saber ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar me olvidó Tú sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que se hace uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gustas mucho tú Y me gustas 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 Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano 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 Voy Por la verga Trojita La noche Llena de tiempo Con su perfume de humedad Es la brisa que pierda Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de pieza Con ella fue noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró que en el momento Y no olvidar aquellas noches Un plan de cantar Hoy solo dejé no recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma duele de despertar Un plan de cantar Seguiré Tu lo dejaste ir Y me lo dejé Y me lo dejé Y me lo dejé Hazlo volver A ver A ver Y alf drive su boca otra vez junto al mar vereda tropical vereda tropical viva 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 No llegue el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Es grande Te quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti De veras Mis caricias Valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra Quien las quiera Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño Cariño No importa que seas No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraje Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca Mi amor Te diga nacido Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de mal Si fue un error De soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas tan bien Que no te olvide Que nunca podré Que nunca podré Que nunca podré Esperar Estás muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Mi amor Mi amor es como una raya en el agua El tuyo El tuyo es un venenoso aguijón Que más y más se me clava Que más y más se me clava En medio del corazón En medio del corazón En medio del corazón Pues tan fácil me ha quedado en el alma Pegada como una calcomanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Te ensañas más todavía Te ensañas más todavía Ay, 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 ay Tendrá que llegar el día Que sin consideración Te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Y como te等 Y como te demen sorprende Que me la diga Y en haya que tú también me quisieras, mal haya, pero eso no puede ser. Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera, pintada en una pared. Me voy a curar con otros amores, los males que por tu culpa he tenido. A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco, te puedo echar al olvido. Te puedo echar al olvido. Tendrá que llegar el día que sin consideración se clave en el aguijón. El aguijón, mil peras como las mías. Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto. La noche tras noche, perdida en abismo. Desde que nuestras almas ya no están unidas, yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo. Y lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo. He quedado atrapada en un inmenso cisto que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que le dejo un vacío en mi ser. Que en mil noches me confundo sin ti. Que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su león. Por su ausencia yo delirio al pretender. De que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, dile que no te estoy tan fuerte como pensé. Que lloro, que sufro, que siento que me mueres. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado. Entera la pasión y también mis latidos. Que si a él le interesa regresar conmigo. Resolveré el enigma de este grave león. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo. Y lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo. Que he quedado atrapada en un inmenso sismo. Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que eres con un vacío. Y dice, que mis noches me confundo sin querer. Que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que le marco mi vida en su dedo. Por su sed, ese año delirio al pretender. De que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves. Amiga, si lo ves. Amiga, si lo ves. Amiga, si lo ves. Hasta donde estáis Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que pueda Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas Mi hijita Que eres mentira Lo que te dijo Dios Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi hijita Estoy de ti Estoy de ti Tan solo Bésame Y sabrás Que como Nunca estoy Soy de ti Enamorada Yo me estaría Toda la vida Siempre Siempre contigo No creas 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 Que se oiga No aceptar No aceptar No aceptar No necesitas Decir sí No creas No creas No creas No creas Que como Que al bruto Tengo un niño Como les está calando Tiene negocio De grande La señora Quien Todos Los Nunca Lo 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 Cuernos Todos cumplen mi nombre, muchos con malas noticias Ya no hay aún como quemarme, mientras me muero de risa Siganme dando más palomar Yo los quiero de acá arriba Sigan moviendo las gemas, la salida están tirando Sigan poniendo el tontero, sigan buscando el clavo Busquen hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y son ovarios Grandotototes y chanotes Los ovarios todos sucios desde regalos Porque me amastran por el fuego Dicen que vive la jefa Miren como estoy temblando Los que de quién serán jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo andanado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se la apuesto La señora está ripando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialdad Si saben que van a hallar Pa' que se entreten conmigo Si no debes tocar Si querían que contestaran Pa' que se entreten conmigo Pa' que se entreten conmigo Sigan volviendo las pesas La salida está tirando Sigan poniéndome a pelo Sigan buscándome el clavo Busqueme hasta que se encuentre ¡Vamos, vamos, vamos! Quedate con él Y ojalá contigo Deje ese camino Donde por desgracia Yo lo conocí Yo lo conocí Quedate con él Y que tu cariño Logre redimirlo Para que no sufra Lo que yo sufrí Quedate con él Yo ya estoy cansada De esperar en mano Que cambie de vida Y no puede ser Quedate con él Quedate con él Yo por buena suerte Me voy de su lado Para no volver Quedate con él 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 Ya te darás cuenta Quedate con él Quedate con él Quedate con él Quedate con él Yo por buena suerte Me voy de su lado Para no volver Quedate con él Quedate con él Ya te darás cuenta porque ya muerta volverías con él Quédate con él, quédate con él Probablemente días de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad Juárez y con la misma gente Y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que solo yo te quise Y que viva Juárez y con la misma gente Y como dice Juárez Por eso aún estoy en el lugar de siempre En el lugar de siempre en la misma ciudad Y sea como ayer probablemente estoy Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Se me olvidará Que solo yo, que solo yo te quise Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas yo no más Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Y me gustas mucho Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia. La vida me está matando, me está matando la vida. Mi sol que brilla en el cielo y el cielo me pertenece. No muerte por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. Ay, caramba, pero ay, caramba. Ay, que caramba es la vida. Ay, nos juega como a muñecos, pero ay, que padre es la vida. Ay, güerito que en tu corazón, nomás pa' ponerlo prieto. ¿Me cayó tu cartera, hermano? No, de nada, estamos amándose, es lo que me debías. Cora, cora, cora. Qué triste sería la vida, si nuestras vidas, mi vida afuera. Yo soy como las tortugas, que traen su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, nomás lo veo. Caramba, pero ay, caramba. Ay, caramba, es la vida. No juega como a muñecos, pero ay, que padre es la vida. No juega como a muñecos, pero ay, que padre es la vida. No juega como a muñecos, pero ay, que padre es la vida. No juega como a muñecos, porque te vas de mí. Te juro, mi vida, amor, que pensando en lo nuestro, Me pasé la noche casi sin dolor. Ya no sé que tú te vas. Que quizás no volverás. Que muy triste soy será. Con mis mañanas si te vas. Hasta cuando volverás. A mis brazos como ser. Será una eternidad. Que te voy a perder. Ya no sé. Que te vas. Te vas. Que ha llegado la hora. Te deseo buena suerte. Hasta luego. Adiós. Adiós amor. Adiós amor. Adiós. Adiós amor. 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 Yo te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós. Adiós, amor. Adiós, amor. Mira, mira, saca la mano. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y al otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y al otro al amanecer. Un beso a la medianoche y al otro al amanecer. Toda la noche anduve rodeando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, ay, ay. Ay, ay. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Audio Chaco 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 Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.